¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video y esta vez será de que habrá dos copas distintas, que es Corazones Salvajes y Copa Flash esta semana. Pero esta vez será de la Copa Corazones Salvajes, que es el día de mañana. Como sabemos, hoy en la página de Epic Games se publicó de cuándo se daría este dicho torneo. Y bueno, aquí les muestro la tabla de cuándo sería el torneo. Y la tabla para clasificar, para que no se haga largo el video, aquí les muestro en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!